Y continuamos con el keroseno, normalmente o kerosine, como le quieran llamar El keroseno viene siendo un líquido rojo destilado del petróleo una densidad de aproximadamente 780 kilogramos metros cúbicos por metro cúbico y bueno, la definición formal ya saben que en la industria del petróleo es un poco más diferente entonces te dicen que es la fracción destilada del petróleo que ebuye entre 150 y 275 entonces la verdad no es muy precisa entonces técnicamente si tú destilas y tienes un destilado 150 y un destilado 250 lo puedes vender como keroseno obviamente también la composición es muy variable normalmente están entre 12 carbones y 16 carbones pero típicamente un poco más la concentración de C12 y bueno, está compuesto de parafinas y en naftenos un 70% que de hecho, bueno, yo soy más de la onda de estar sacando productos químicos es decir, estos si los destilaras los podrías vender en cambio si los vendes, como en especial estos también alquilo de incenos estos también valen un buen si los destiles, si los venden es decir, entre más química le metas, más dinero sacas pero obviamente implica más esfuerzo y bueno, las explicaciones generales, pues ya les dije que es combustible en general es decir, de hecho en 1800 y 1900 se destilaban de varios, había destilado de petróleo y de carbón y bueno, pues las casas usaban combustible para calentar o para alumbrar típicamente también, este ya no es tanto, por ciento combustible para avión, este es muy muy alto de hecho, toda la industria avillera utiliza este combustible y bueno, no sé, también hay combustible para jet RP número 1, creo que le meten oxígeno y no sé qué otras cosas explosivo y oxidante todo hecho para que sea muy muy eficiente la combustión entonces hablando de combustión, esta vendría siendo la combustión del caroseno para el contenido de 12 carbones entonces le metes un buen de oxígeno es decir, vas a necesitar oxígeno muy concentrado porque imagínese que está así la cadena pues necesitas oxígeno por doquier porque si no, vas a tener combustiones incompletas así que más vale revenir que la metad bien, salían 12 moléculas de dióxido de carbono y 13 de vapor bien, ya les había dicho que una vez la destilización del petróleo viene crudo, lo calentamos y se va separando en diferentes secciones gas natural, gas LP, nafta, estos ya los vi queroseno, que es lo que nos importa lo de la temperatura pues es muy arbitraria depende del tipo de petróleo, de la empresa de las necesidades del mercado o sea, es toda una ciencia por eso me agrada mucho el petróleo fue el óleo, este creo que todavía no lo he puesto pero es un poco más pesado de hecho creo que aquí sacan el diésel les pongo el vídeo y el asfalto, ese ya tengo el vídeo es lo más, lo que sedimenta técnicamente es un líquido pero si lo ven ustedes dirían que es un sólido y bueno, eso fue todo para el liqueroseno están listos en los líquidos con los líquidos que también se vendan que se han hecho